Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nos encontramos nuevamente en este segmento cultural que se transmite a través del programa La Cosa Como Es de Dick Febles. En este día conversaremos con el escritor y guionista Ray Andújar acerca de, no solo de literatura, sino de otros temas interesantes. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido Ray, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, gracias. Encantado de estar aquí contigo. Yo te he invitado en esta ocasión para hablar un poco de literatura. Recientemente yo entrevisté al VP de librería Cuesta, de Cuesta Libros, y él decía que hay una disminución en las ventas de los libros digitales. Entonces que la gente está regresando nuevamente a la experiencia que da el libro físico. Entonces yo quería saber la opinión de un escritor y un profesor también. ¿Cómo en ese sentido te puedo hablar como así, como profesor, como escritor y también a nivel personal? Porque para mí, yo soy de la vieja escuela, o sea, y aunque uso el iPod y los PDF para leer también por asuntos de la realidad en la que uno vive, ¿no? Siempre la preferencia es leer las cosas en el libro, porque el libro tiene un valor también estético. No quiero decir sentimental, pero sí tiene un valor estético cuando está ahí el trabajo de un editor, de un editorial diseñando un texto. Entonces viene muchísima cosa ahí, que si te puede meter texto en el bolsillo, que si lo puede poner en la mesa de café, ¿no? En el coffee table y todo eso, yo creo que las generaciones se van moviendo en una manera de, aunque tengan esta opción que existe, la opción de leer en digital y todo eso, el valor estético del libro siempre es apreciado por alguien que aprecia la lectura. Claro, uno vive, o sea, uno nota que hay necesidad, ¿no? De, qué sé yo, que hay una crisis siempre en la cultura, pero que siempre existe la crisis en la cultura. No creo que cuando Picasso estaba haciendo sus Picassos, en ese momento, en ese momento, era tan popular como es ahora. Yo creo que con el tiempo la gente aprendió a apreciar más esas obras de arte y todo eso, ¿no? O sea, yo no tengo una mirada fatalista con esa situación del libro digital y lo que está pasando ahora mismo. No lo veo así. Yo creo que uno busca otros nichos de mercado y uno busca la manera para llegar a los lectores. ¿Y por qué tú hablas de la cultura como en crisis? ¿A qué tú te refieres con eso? Siempre un estado de crisis porque la cultura cuestiona cosas que nosotros en el día a día o el mercado regularmente no cuestiona, no ataca, ¿me entiendes? Y nosotros mismos, por ejemplo, electoralmente, políticamente, la posición correcta ahora mismo sería esta persona que está en contra de la guerra, que está a favor de la paz, que hace lo que le dicen los ciudadanos, que recicla como tiene que reciclar, quizá hablando del COVID, que siempre se pone su máscara y todo eso. Electoralmente, eso es lo correcto. Pero tú y yo sabemos que en la vida práctica y real nosotros no somos así. Nosotros votamos por Danilo o votamos por el otro o votamos por Trump. Porque si tú me dices a mí, una gente que está aferrada a la cultura, que busca los valores más intrínsecos del ser humano y tal, y tal, y tal, no tendría de presidente a Trump o a Berlusconi. Y sin embargo, ellos están ahí. O sea, que hay una disociación entre la cultura, lo que está bien y lo humanista y todo lo demás, y lo culto, con la vida práctica y la realidad. Entonces, por ese sentido, la cultura siempre va a estar en crisis. La cultura tú la puedas poner en el mismo grado de gravedad que el medio ambiente, ahora mismo, por ejemplo. Y entonces, al final, ¿qué es la cultura? Es una construcción, yo creo, de todos los imaginarios. Es una construcción, no es algo necesariamente tangible, y es algo muy orgánico, ¿no? Los procesos de la cultura son casi intangibles, para bien y para mal, tú sabes. Nosotros tenemos que tener más acceso a esos museos de arte modernos, tenemos que tener más acceso a esas cosas, y que no sean edificios que están ahí, que a veces se abren, a veces no, como que es un misterio rodeado de eso, de una falsa clase media que ya está muy mezclada, ¿no? Así yo pienso que nosotros podemos tratar de tocar lo que es la cultura, porque tú me lo preguntas a mí y yo estoy balbuceando, porque yo no tengo una respuesta de lo que es la cultura. Yo lo que entiendo y cómo la siento, tú sabes, que es una cosa viva, que palpita, orgánica, viva aunque tú mueras, porque nosotros hoy estamos hablando de Borges todavía. Y Borges, qué sé yo, murió hace un tiempo y tal y tal, pero se sigue hablando de él, ¿por qué? Porque es el significado de la cultura, es una cosa orgánica, que va mucho más allá de nosotros, ¿no? O sea que recientemente conversé con la directora del Centro León, María Amalia León de Jorge, y ella decía que en el Centro León, en los museos, o sea, se utilizan herramientas para que la gente tenga un pensamiento crítico. Entonces, anteriormente tú habías comentado de que la cultura invita a ser crítico. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas, en tu opinión, que debe de tener la gente para que pueda ser más crítico ante las realidades que les rodean? Nosotros tenemos que empezar a enseñar a la gente que acceder al arte no tiene nada que ver con tener buen gusto o mal gusto. O sea, que no es una cosa personal, es una cosa social, ¿no? Es un buen ejemplo que tú pones. Y yo vi esa entrevista, me gustó mucho eso, pero también la hiciste una a don Freddy Ginebra. Entonces, ¿qué son estos sitios, no? Estos sitios están muy abiertos, son muy accesibles. O sea, y tú entras a casa de teatro, lo primero que tú ves es una exposición de arte. O sea, eso no es casual. Que tú te vayas a dar un trago allá atrás o que vayas a ver una obra allá atrás y tengas que pasar por delante de una exposición, ¿no? No es casual, es abierto, dándole una oportunidad a la gente para que se forme un criterio de lo que es. No lo que dice el artista que debe ser o que dice el crítico. En un sentido, el crítico, la figura del crítico, esa, si estamos hablando de crisis de la cultura, esa está casi del otro lado. Es muy triste eso. Porque el crítico, aunque no tenga una buena relación con el crítico, uno necesita ese balance de información para poderse crearse su propio criterio. Porque aunque el crítico diga, el crítico puede decir que la obra es mala o buena, pero tú puedes comparar tu propio conocimiento de esa obra a partir de lo que él dice. O sea, tú no tienes que llevarte del crítico, pero tú puedes usar esa información para balancear la tuya, para encontrarla, para contrastar. Bueno, en el caso de los pintores, hay quienes han salido a la calle y han hecho murales. Tenemos ya todo un grupo, un colectivo. Sí, sí, y mi amiga Kilia Llanos está en eso, ¿no? Exacto. Yo les tengo mucha envidia a los escritores. Bueno, yo como escritor quisiera hacer ese tipo de cosas, las intento, porque yo tengo una columna, a veces recito poesía en Facebook. Básicamente, yo trato de mantenerme ocupado, tratando de establecer un sistema de comunicación, porque no sé cómo lo hacen otros artistas, pero como yo soy narrador, que yo lo que hago es un cuento, novela, guiones, yo necesito, para mí es vital tener ese intercambio. Entonces, yo salgo a la calle a ofrecer mi trabajo, a ofrecer mis cosas, ¿no? Digo yo a la calle, pero básicamente eso, Facebook, la funda y todo eso, para lograr algunas reacciones y empaparme, ¿no? Yo te confieso que yo hasta hace poco no sabía lo que era pámpara. Y lo escuchaba por ahí, me gustaba cómo sonaba, pero decía, bueno, no voy a averiguar lo que es. Cuando yo me entere de lo que es, me llegará, ¿no? Y yo creo que hace como cuatro días vi un video y ya yo creo más o menos que creo que se lo cree. En la literatura hay discriminación hacia la mujer, porque yo siento como que la mujer no la mencionan tanto cuando se habla de influencias. Dicriminación, acoso, de todo. Yo me estoy autoeducando con eso. Y yo en ese sentido soy hombre, ¿verdad? En ese sentido. El hecho de que yo haya tomado AIDA para hacer mi tesis no tiene nada que ver con eso. En realidad fue una cosa de pasión y casual. Encontré en esa mujer una inteligencia que dije, quiero que ella sea mi maestra. Y por eso yo la estudio, no la estudiaba, la estudio todavía. Es mi maestra y yo soy su alumno. Así que esa es la relación que yo tengo con los trabajos de ella, ¿no? Pero lo que sí te digo, que recientemente con la columna, por ejemplo, y eso sí lo hago a pota, ¿no? Trato de reseñar mujeres, poetas, narradoras del momento o antiguas, ¿no? Pero hago énfasis en la columna que tengo en acento de reseñar chicas, mujeres, señoras, poetas, ¿no? Primero, porque creo que es lo correcto. Quiero educarme en ese sentido porque me doy cuenta de que no están tan accesibles tampoco. Desde que tú empiezas a buscar un poco, te das cuenta, mire, pero ¿por qué no hacemos esto más? Y también por joder, porque encuentro una resistencia del otro lado que me dicen, ah, ya está tú hablando, ¿cómo va a ser? Aquí no hay machismo, aquí somos todos machos, pero no hay machismo. Entonces, ¿me entiendes? Pero yo no soy el ultrafeminista, al contrario. Yo trato de educarme un poco, ¿no? Usando un lenguaje más inclusivo y también siendo prueba viva de que uno puede cambiar, de que uno debe cambiar y aceptar lo que está pasando en la sociedad ahora mismo, que sí, que ciertamente a la mujer se le han inguniado por mucho tiempo. Ya tú has mencionado de que, bueno, la lengua es viva, la expresión que mencionaste ahorita de la pámpara, de que puede haber discriminación también en la cultura. Al final de cuentas, ¿se puede decir que la cultura es libre? Sí, es libre, es libre. El hecho de que hayan esfuerzos para acercarla, clasificarla, ahogarla un poco, no tiene nada que ver con su condición orgánica de lo que es. Es libre, se mueve, lo que es un gran beneficio, pero también es su gran condena. O sea, en ese sentido, no te estoy hablando de que es bueno o malo, sino es lo que es. Y nosotros tenemos que ver eso, la cultura, cómo se ve la meditación zen, cómo se ven incluso las religiones. Él es lo mismo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Tiene sus victorias y tiene su gran cantidad de derrotas también. Lo que nosotros no podemos hacer, que estamos en el centro ahí, es no dejarnos llevar ni por esa arrogancia que nos puede dar la bondad, la grandeza de lo que es el arte y la cultura, pero tampoco podemos dejarnos quedarnos en el piso golpeados simplemente porque vemos lo maltratada que está y en la crisis que está. Al contrario, armarnos de valor con esas cosas buenas y malas que tiene y tratar de hacer nuestras intervenciones de la manera más clara posible. Eso sí te digo yo, es libre, pero lo que quiero ir transmitiendo eso es que sea lo más claro y diáfano posible. No se la ponga difícil a la gente, sino deja que la cultura ande por ahí como la pámpara. Bueno, muchísimas gracias, Rey, por tus palabras. Gracias. Gracias por invitarme y siempre estoy a la orden, ¿eh? Que a mí me gusta estar como el arroz blanco, así, en todas las partes. Pues bienvenido seas. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Amigos de Cultura Libre, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en una nueva entrega. Mitri Jiménez estuvo con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.